Rubí sigue generando polémica en redes sociales. Hace unos días confesó que no quería su fiesta de 15 años, pero que su mamá fue la que insistió, sin embargo, no dijo nada sobre los costosos regalos que recibió, ni que fue lo que de alguna forma le abrió las puertas de la fama. Los señalamientos se sumaron a la imagen que compartió en su cuenta de Instagram, donde posó de espaldas, lo que le generó rechazó de algunos de sus detractores, quienes le hicieron ver que no era sensual. Te hace falta un cambio de look nena, sin duda, tú échale ganas y persigue tus sueños, señaló el usuario Christof Neider. Por su parte, salo-project-life la tachó de NICI y Ordinaria. Aunque algunos la apoyaron y le sugirieron seguir adelante para la conquista de sus sueños y hacer ver los alcances de una jovencita de la joya, en San Luis Potosí. Pero, no todo terminó ahí, al presumir su sencillo ya no quiero nada se mostró en traje de baño, lo que aumentó los comentarios en su contra. Le hicieron ver que estaba pasadita de peso, que necesitaba hacer ejercicio y bajar de peso. No, a Rubí no le va bien el bikini, eso quedó claro.